¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto tenerlos de nueva cuenta aquí con nosotros en Dijes TV. En este taller de creación literaria, en esta oportunidad que tenemos nuevamente de saludarnos, de convivir un rato con todas esas expresiones de la palabra, con todas esas nuevas expresiones de la literatura. Y en esta época navideña, época de gorros y bufandas, en que la ciudad se viste de luces, de arbolitos navideños, en que de alguna manera las emociones también se pueden expresar, como es parte del objetivo de nuestro taller literario. Y en un ratito más verán por qué podemos expresar de muchas otras nuevas formas estas emociones y todo lo que el espíritu navideño puede envolverlos a ustedes. En esta época de Navidad, tenemos por allí un material, si me ayudan a proyectarlo de una vez, unas imágenes donde vamos a hablar brevemente de lo que significa la Navidad en México. Esta Navidad que significa la natividad y que tiene mucho que ver esencialmente de la religión católica. Son tradiciones de fiestas que se celebran en todo el país en la tradición católica y que tiene que ver, sobre todo para ustedes, lo van a recordar muy bien, que son las posadas. ¿A quién no le gustan las posadas? Quienes no participan con mucho gusto en esta celebración, que, como les digo, de acuerdo a la tradición católica, es para conmemorar el nacimiento de Jesús. Las posadas generalmente son nueve. ¿Y por qué nueve? Porque estamos hablando del nacimiento de un niño, de Jesucristo, y cada una de las nueve posadas representa los nueve meses de embarazo de la Virgen María que culminan el 24 de diciembre, que es el día que nace el niño Jesús. En muchas comunidades se celebran en las posadas la peregrinación, que a veces son actores que se visten, uno de la Virgen María, de Jesús, a lo mejor hasta consiguen un burro y la Virgen se monta en el burro y vienen todos los vecinos de la comunidad atrás cantando los cantos religiosos de ese momento, de la época, y es muy bonito. Son tradiciones en las que, sobre todo en las que son comunitarios, participa el pueblo, participa la colonia, participa la familia, y mucho de la esencia de esta celebración es estar juntos con los amigos, con la gente que uno le tiene afecto, que uno quiere. Una de las cosas más atractivas, sobre todo para los niños en la celebración, es la piñata, las piñatas que tienen también un significado muy especial, el romper la piñata, los cantos que se hacen en la piñata, el vendarlos, el palo, son motivos de alegría, rellenarla, repartir las frutas, los dulces, son cosas que realmente se disfrutan. La fiesta sigue generalmente y entonces ya las señoras sacan el pozole, los tamales, toda la comida y la bebida tradicional de la época, que son, por ejemplo, el ponche, no lo puse allí como muestra de la comida, pero el ponche también es una de las bebidas tradicionales. Tenemos también los buñuelos, los churros, que son las frutas también tradicionales de la época, las mandarinas, los cacahuates, son cosas muy gratas en esta celebración. Y los romeritos, el bacalao, bueno, todas esas comidas que tenemos engordativas para el fin de año, pero que son deliciosas y forman parte de la tradición. Y aquí algo que vamos a platicar un poco ahora es sobre las pastorelas. Las pastorelas también es algo que se hace mucho en esta época, que es una expresión de arte y que también es una expresión de la literatura. Las pastorelas, porque son pequeñas obras de teatro y alguien las escribe. Entonces, para poder comenzar a hacer una nueva creación literaria, pues hay que conocer un poquito y vamos a conocer un poquito de lo que son las pastorelas, que seguramente muchos de ustedes en las escuelas ya han participado como actores o como espectadores de las pastorelas que se hacen cada año, en donde estas obras teatrales, que generalmente son algo muy alegre, se trata de que hay protagonistas, que es el niño Jesús, Jesús, María, no José, María, está cambiando el nombre, los pastores y los diablos. Los diablos siempre van a representar el mal, siempre van a tratar de impedir que los pastores lleguen a donde van a ser el niño Jesús y generalmente la trama siempre es eso. Siempre va a haber pastores que van a representar todas las emociones y todos los sentimientos buenos de la época. Los diablos representan el mal y siempre en las pastorelas tradicionales, los pastores van a, el bien va a vencer al mal, van a vencer a los demonios. Hay muchas maneras de representarlo, hay una creatividad enorme en donde se disfrazan, se ponen máscaras y usan muchos recursos para la representación de estas pequeñas obras, pero siempre, siempre la fuerza del mal es vencida y todas las pastorelas tradicionales van a tener el final feliz de que va a culminar con el nacimiento del niño Jesús. Esa es la esencia de todas las pastorelas y que, sin embargo, en esta tradición, en estas pastorelas que se escriben y que yo les invito a ustedes que comiencen a escribir, es un juego bonito, es un juego muy grato que se puede amenizar en los parlamentos, variando los diálogos y que las cosas son cosas que se pueden representar de muy diversas maneras, no solamente en nuevos diálogos, sino en un nuevo vestuario, una nueva representación de los escenarios que ya ustedes con su imaginación podrán nutrir. En este programa está conmigo Ricardo, que va a estar aquí apoyándome esta vez, y quién es Ricardo, se van a preguntar ustedes, y yo voy a invitar a Ricardo que se presente solito. Hola, ¿cómo están? Pues ya nos conocemos, por ahí ando conduciendo este programa que yo sé que a muchos, a muchos les gusta. Hola, ¿qué hace? Esther, muchísimas gracias por la invitación, gracias por invitarme a estar esta mañana aquí a tu lado, de verdad me siento muy honrado. Y me siento honrado porque bueno, antes le tocaba a Susana, que por cierto Susana anda por ahí seguro viéndonos allá en su escuela, le mandamos un saludo. Y también a Alma, a nuestra compañera Alma Rangel, que bueno, hoy me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Y como lo estás comentando, es muy cierto, esta época es muy padre, es muy bonita, es de reflexión, es de juntarse con la familia. También la piñata, bueno, la piñata tiene un significado, prácticamente todo lo que se hace en esta época tiene un significado, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, la piñata debe ser con siete picos. ¿Y qué es lo que representa, Esther? Los siete pecados capitales. Entonces, la ira. A ver, vamos a acordarnos, vamos a acordarnos. Es la gula, la ira, la pereza, la envidia, ¿qué más? Ayúdenos, por favor. La avaricia. Avaricia, ajá. La gula, ya dijimos, vanidad. Y nos falta una. La mala memoria. La mala memoria, como en este caso nos está pasando. Bueno, ahí en el chat, si nos pueden apoyar con nombrarnos los siete pecados capitales, bueno, lo vamos a agradecer bastante, ¿no? Sí, claro. Recuerden que el chat está abierto para que ustedes nos hagan sus comentarios y sus sugerencias. ¿Y qué más nos podrían decir ahí en el chat? Que nos ayuden a comentarnos si han participado en pastorelas, qué piensan de las pastorelas, si se les ha ocurrido una nueva manera de escribirlas, o tienen alguna quizá. Esther, ¿en algún momento participaste en alguna pastorela? ¿Actuaste? No, no, me daba mucha pena. A mí participo. Yo solamente escribo. De hecho, a mí también me daba pena, y me recuerdo en la primaria, que las pastorelas, y híjole, no. Yo les puedo ir narrando, puedo ser la voz en off. Eso sí, pero actuar nunca se me ha dado. No, jamás. A mí tampoco. Nunca se me ha dado. Esther, ¿nos traes? Traje un fragmento de una pastorela, un ejemplo de cómo se pueden dar los diálogos de una manera muy graciosa. Para que también a ustedes les sirva como una invitación a la creatividad, a lo que insistimos en cada programa, de que lo que se les ocurra lo escriban, y qué tal que escriben una pastorela en esta época navideña. Y aquí vamos a leer, es un diálogo entre Lucifer y Perversina, que es una manera muy divertida. De por sí las pastorelas son divertidas, pero vamos a... Ricardo me va a ayudar con el diálogo, y vamos a leerles. Es un fragmento de una pastorela, que claro, estaría representada como un diablo. Sí. De a de veras. Que en este caso, bueno, sería yo. Bueno, nada más tu puernito. Nada más me faltó eso. Sí. Y bueno, y Perversina, ¿quién es Perversina, Esther? Perversina es un personaje de la... De la pastorela. Ajá. Pero en este caso de esta pastorela es como... No es precisamente un pastor, pero sí es un personaje neutral entre el bien y el mal, que en esta obra actúa como un intermedio entre las fuerzas malignas y el bien, y va a haber un equilibrio, y por eso puede dialogar con Lucifer, que es el personaje maligno, en el caso de esta obra. Bien. Pues nada más que nos indiquen cuando esté el fondo listo para poder comenzar con Lucifer escribiendo su cartita a los reyes magos. ¿Listo? Pues ya nada más que nos digan y adelante. Queridos reyes magos, este año me porté muy bien. Hice todas mis tareas escolares y ni una sola vez me mandaron a la dirección. Todos los días tendí mi cama, barrí mi cuarto y no le resongué a mi mamá. Por eso quiero que me traigas un balón, un balón de fútbol autografiado por la selección, una bicicleta de montaña, el PlayStation 4 con mínimo 10 juegos. ¡Ah! ¡Ah! Pero que no sean piratas. ¡Luciferio! ¡Luciferio! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Ay! Ya te dije un millón de veces que no me llamo Luciferio, me llamo Lucifer, hijo del gran Lucifer primero, emperador de los infiernos, nieto de Satanás, segundo primo hermano de... ¡Ah, ya, ya! No empieces a sacar el árbol genealógico. No, 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 no. Yo tengo abolengo. Pues ve a ver al doctor. No vaya a ser contagioso. ¡Ja, ja, ja! ¿Atrás? Y por si la duda, ni te me acerques. ¿Qué tienes atrás? ¿Qué tienes atrás? ¿Atrás? 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 Sí, atrás. Ah, mmm... Este, la cola. No, no te hagas mencito, lo que traes en la mano. Mmm... ¿Dedos? No, en la otra mano. Y no son dedos, ¿eh? Eh, pues mira, estoy haciendo una carta. ¿Una cartita de amor? No, no. ¿Declaración de impuestos? Negativo. Ah, ya sé. Una carta para solicitar un aire acondicionado, porque en el infierno hace un calor endemoniado. Tampoco. Te doy. No se dice te doy, es me doy del verbo rendirse. No, yo digo te doy del verbo romperte la bocota si no me dices. Uy, qué genio. No, le voy a decir reyes magos. ¿A quién? A reyes magos. ¿A los magos? Sí, a los reyes magos. Ah, sí. ¿Y qué les escribes? Déjame ver. No, es privado. Privado vas a quedar del cerebro. Bueno, si es que se lo encuentran. Y si se entera Satanás, que le andas escribiendo a los reyes magos, ¿eh? Solo tú que vayas de chismosa. Bueno, gracias. Este es un fragmento de una pastorela muy, muy, muy divertida. Y como ustedes pueden ver, pueden inventar los diálogos que sean. El asunto es de que el mal siempre va a ser vencido. Siempre vamos a poder representar a los demonios. Siempre vamos a poder representar a los pastores. Y las escenas pueden ser tan divertidas y se pueden ustedes también divertir creando escenarios, vestuarios. Yo los invito a que escriban una pastorela, que la representen con sus compañeros en la escuela, con sus amigos, con su familia. Improvisen, hagan de la Navidad un evento creativo, divertido. Y también les quería platicar un poco de las pastorelas. Las pastorelas fueron creadas junto con los autos sacramentales para ser representadas. Y como, este, cuando vinieron a evangelizar los españoles, no había una manera incluso fácil de comunicarse por el lenguaje. Pues aquí hablaban agua. Y usaban los autos sacramentales y usaban las pastorelas para enseñar la religión. Para en escena enseñarles a los indígenas mexicanos cómo era la historia que necesitaban aprender, que necesitaban saber acerca del nacimiento de Cristo. Les quiero contar que, por ejemplo, una de las que hizo muchos autos sacramentales fue Sor Juana Inés de la Cruz. Ella también escribió muchos villancicos, que son cantos, son versos escritos para ser cantados. Muchos tienen música, música antigua de la época virreinal, que se representaba en las grandes catedrales, por ejemplo, en Puebla, aquí en la Catedral de México, con música o simplemente recitativos, tanto los autos sacramentales que se representaban como los villancicos, y que se les ponía música para eso. Ya que está Ricardo conmigo, yo lo quiero invitar a que lea uno de los villancicos que traje de Sor Juana Inés de la Cruz. Él dice el uno, yo digo el dos, y lo vamos a ver. Claro que sí, yo pensé que me ibas a decir, Esther, que vamos a cantar. Porque como aquí vi que dice el estribillo, y te dije, híjole, ahorita donde me diga vamos a cantar, le voy a decir que sí. Bueno, pero no nos vuelven a invitar al programa. No, yo creo que a mí ya no me vuelven a sentar acá. Muy bien, entonces, ¿quién es el uno? Tú. Ok, empezamos de este lado. Ok, bueno. Dice, si a sus ojos corrió la cortina el sueño sutil, y por no ver mis culpas, no quiere los ojos abrir. Déjenlo dormir, déjenle dormir. Si es su pena la gloria de todos, dormir no querrá, que aún soñando no quiere el descanso que viene a penar. Déjenle velar que no hay pena en quien ama como no penar. Continúa el número dos. Sí, no se duerma. No se duerma en la noche, que al hombre le viene a salvar, que a los ojos del rey, el que es reo, gozó libertad. Déjenle velar que en su pena es mi gloria y es mi bien su mal. Déjenle dormir, pues su Dios por mi pena descanse por mí. Déjenle velar, déjenle dormir. Si el que duerme se entrega a la muerte y Dios con ardid en dormirse por mí, es tan amante que muere por mí. Déjenle dormir. Aunque duerma no cierre los ojos, que es león de Judá, y ha de estar con los ojos abiertos quien hace a reinar. Déjenle velar que no hay pena en quien ama como no penar. Déjenle dormir, que quien duerme en el sueño se ensaya a morir. Aquí tengo otro villancico de Sor Juana, que antes de leerlo yo les quiero decir, siempre los villancicos que se cantan son este... Los de vamos, pastores, vamos, vamos a Belén. Los de la Virgen que se está bañando en el río. Esos son los que normalmente se aprenden en la escuela. Son los que más conocemos. Los más conocidos, pero hay tantos, hay muchísimos. Por ejemplo, no se habla, o mejor dicho, yo en lo personal nunca había escuchado que estos villancicos sean de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo no lo sabía, y bueno, es importante recalcar que son fáciles de aprender, igual que los otros, ¿no? Sí, y que seguramente si los buscamos en internet, tenemos estos musicalizados, y se pueden cantar también en las fiestas navideñas como algo novedoso, como algo que no sean los villancicos o los estribillos de siempre, sino esto no... Hay unos que dicen que Sor Juana Inés no es la autora de todos los villancicos porque hay libros enteros de villancicos de Sor Juana y hay quien dice que no todos son de ella. Pero hay otros autores que dicen que aunque no hayan sido como tal, ella los recopiló de los cantos tradicionales en el siglo que hizo convivir. Entonces la autoría... ¿Le pertenece? Pues sí, ella fue la recopiladora. Entonces, aquí hay otro que es muy bonito. Voy a invitar a Ricardo también que lea una estrofa y yo otra porque es más divertido. Claro que sí. Bueno, dice... Con mucha gracia, María, siendo del género humano una concepción estrena tan nueva que no ha pecado. Allá en la mente divina, su puro esplendor intacto, sin necesidad de absuelto, fue este un caso reservado. Corriendo por todo el mundo la culpa, estuvo el milagro que macular no pudiese su ser inmaculado. Astuto y desvanecido, a sus plantas arrojado, su honor puro a Lucifer se le fue entonces por alto. Corrientemente atrevido por la hija de Adán, el diablo se le había jurado puesto, puesto que echó por tantos y cuantos. Pero cómo no podía, en su concepción tragarlo, contra el bocado se estuvo de Adán sin probar bocado. ¿De qué estamos hablando aquí, Esther? Pues el mito de la concepción de la pureza de María, que es una de las cosas fundamentales en el mito de la tradición católica y que tiene que ver con el nacimiento de Jesús en el 24 de diciembre. A pesar de que son villancicos que no conocíamos, bueno, en lo personal yo nunca los había visto, no los había leído, son fáciles de comprender, son fáciles de entender y yo creo que para los niños es una buena opción para que los empiecen a leer ahí en la escuela, que los empiecen a cantar en la escuela. ¿No crees que sea una buena opción, Esther? Sí, es algo que pudieran innovar, ¿verdad? Como decimos, los villancicos siempre son los mismos, desde el jardín del niño les enseñan los mismos, los peces en el río, que como beben y beben y vuelven a beber. Vamos a decirles unos cantos nuevos, además de nuestra gran poeta, Juana Inés de la Cruz, y que pueden hacer todo esto como cosas nuevas en estas celebraciones navideñas. Y también les quería contar otra cosita. Aquí tengo unas recomendaciones de lectura que les traigo para Navidad, que son las cosas tradicionales, pero tenemos como recomendación navideña un libro, Canción de Navidad, es una novela corta de Charles Dickens, que seguramente ya la han visto en película, pero siempre la literatura tiene un sabor distinto. Siempre tenemos un cine mental, como un cine adentro, una pantalla que nos va dando imágenes de lo que vamos leyendo y nuestra propia representación de cine. Claro que sí, también, bueno, Esther Alvarado nos recomienda leer El Cascanueces del escritor alemán Hoffman. Cuento que luego el compositor ruso Tchaikovsky se inspiró para componer su famoso ballet. Así es, muchos piensan que El Cascanueces es solamente el ballet, y no, es un cuento, y que ya una vez que uno lee el cuento, después ves el ballet y le encuentras muchos significados que antes no le veías, no podías adivinar quizá el lenguaje del compositor, pero ahí está. Otro clásico de Navidad es El Expreso Polar de Chris Van Alsburg, que son cuentos navideños y que son muy fáciles de leer, muy sencillos, y que, bueno, se los recomiendo mucho. También está Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano, escritor de Tíxtla Guerrero, periodista, abogado político e ideólogo liberal. El tema es Navidad en las montañas. El título, mejor dicho. Sí, es uno de los grandes escritores mexicanos. Es un libro precioso, un lenguaje muy bello que maneja él, y, bueno, hay muchas otras cosas que se pudieran leer. Digo, no necesariamente de Navidad. A lo mejor en Navidad lo que menos quieren hacer es leer cuentos de Navidad y novelas de Navidad. Pero para eso también pues los invito a que lean a otros escritores, cuentistas, poetas. Y yo les quería enseñar rápidamente. Tengo este libro, a ver si... Es una edición de Mónica Lavín de las recetas de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo he hecho... Yo he preparado de aquí, he preparado algunas, deliciosas, ¿Cómo cuál? De chuparse los dedos, como, por ejemplo, un espagueti, o sea, una pasta con chile pasilla. Y podríamos decir, mamá mía. Oh, mamá mía. Desde el... No, se chupan los dedos. Este... Porque, miren, una de las cosas que he insistido aquí en el programa es que los escritores no son dioses, no son seres que viven en las nubes, en el Olimpo, son personas comunes y corrientes como Ricardo, como yo, pero que tenemos esas ganas de expresarlo. A veces, en charlas con los amigos, a veces escribiendo. Entonces, Juan Inés de la Cruz tenía mucho que... muchas ganas de estudiar, muchas ganas de escribir y decir cosas. y entonces escribía un soneto, escribía una redondilla, villancicos, autosacramentales, escribía todo lo que se le ocurría y también escribía sus recetas de cocina. Entonces, todo lo que hablamos al principio del pozole, los romeritos, el que le gustan a Ricardo, los bacalaos, el pozole, el ponche. Podemos comenzar también a hacer el recetario familiar. ¿Podría yo hacer un recetario, el recetario de Richie? Claro. ¿Y me podrías ayudar a escribirlo? Claro. No, hombre, yo creo que eso estaría de maravilla. Este podemos... O el recetario de la abuela de Richie. Ah, también, por supuesto. También, sí. El testimonio para la familia. Claro que sí. La cosa es tener este instrumento maravilloso en la mano, que es una pluma, tener papel y escribir todo lo que se nos ocurra y leer, leer mucho. Aquí también les traía una lista de poetas maravillosos que algunos ya los hemos mencionado aquí para leer. Por ejemplo, entre los poetas mexicanos y latinoamericanos que pueden leer, que les vuelvo a recordar para que los busquen, ni vean la belleza de las letras, Jaime Sabines, Eduardo Lizalde, Rosario Castellanos, Javier Villaurrutia, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Griselda Álvarez, muchos poetas antiguos o poetas nuevos, pero léanlo y sientan, sientan la poesía, ¿no? Y bueno, también hay cuentos, por ejemplo, el libro de la imaginación de Edmundo Baladez, Monterroso, Alan Poe, Horacio Quiroga y Chejo. Chejo. Sí, los cuentos es una buena manera de iniciarse como un gran lector por la brevedad de los textos. A veces vemos un libro gordo y decimos, uy, qué flojera y no emprendemos esa aventura de leerlo, pero tenemos cuentos. Ese libro de la imaginación de Edmundo Baladez es de cuentos brevísimos que tienen dos o tres renglones algunos cuentos. El dinosaurio de Monterroso. El dinosaurio de Monterroso que tiene una sola línea. Cuentos muy breves. Podemos después leer cuentos de Quiroga que son muy interesantes y son muy breves también. Con Alan Poe de misterio, de terror, cosas muy estremecedoras. Y poco a poco cuando ustedes vayan adquiriendo ese gusto por la lectura, les va a ir interesando esos libros gordos inaccesibles y van a ver que son maravillosos. Entonces, esta época de Navidad es época de crear, época de divertirse con las palabras, de divertirse en las posadas también, en divertirse en este receso, en estas vacaciones y sobre todo de hacer muchas cosas nuevas. ¿Verdad? Claro que sí. Digo, también es tiempo de, como lo decía al principio, es tiempo de reflexión, es tiempo también de aprendizaje y, ¿por qué no de reunión? Muchas veces no nos reunimos con los familiares, nada más nos saludamos ahí, pero siempre es muy grato poder estrechar la mano y darnos un abrazo y yo creo que es el momento idóneo para poder hacerlo. ¿No lo crees, Esther? Claro que sí y darnos la oportunidad de conversar, la conversación se ha perdido ahora con los medios electrónicos nuevos, todo mundo se retira, se aísla y tenemos pocas oportunidades de conversar con gente con la que vivimos inclusive. Por supuesto. Y hay tantas cosas nuevas que podemos aprender o que nos cuenten sus historias, preguntarles unos otros cosas, es una oportunidad grande de convivencia. Claro que sí y también que nos hagan el comentario si ellos conocen algunos otros villancicos que no precisamente sean de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, que nos cuenten cómo vivían la Navidad en su época. Entonces, pues muchachos, nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a Richie. Muchas gracias Esther, pero todavía no nos vamos a despedir porque tenemos chat. Ah. Tenemos chat, así que vamos al chat, por favor, Alejandro. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a saludar primero a todos los que se encuentran aquí, viéndonos por DGSTV, que en este caso vamos a empezar por la técnica 107, técnica 56, técnica 60, la técnica 92 y Grisel Ramos también que nos está viendo, la técnica 56 nos dice, son muy importantes y vertidas las pastorelas, felicidades por las recomendaciones, todos estos datos son tan relevantes, la técnica 92 nos dice, qué agradable y entretenido está el programa, nos vuelve a comentar, qué datos tan importantes, entonces así se enseñaba la religión de los españoles a los mexicanos por el problema de la comunicación, ya que aquí se hablaba náhuatl, también nos comenta Ricardo, gracias y saludos y felicitaciones a la invitada. Muchas gracias, no hombre, pues en esta ocasión el invitado soy yo, en este caso el invitado soy yo, Esther, muchísimas gracias por la invitación, muchas, muchas gracias y a la gente que nos está viendo a través de DGSTV, mi nombre es Ricardo Martínez, me pueden escuchar en radio en algunas ocasiones por ahí ando, también acá en televisión, conduciendo algunos programas con nuestros alumnos y también en el programa Hola que hace Esther, muchísimas gracias por la invitación. Gracias nuevamente, no dejen de ver el programa, tenemos muchas grandes sorpresas para los programas futuros y no dejen de verlos, hasta luego. Lo primero que ven en ti es esto, tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen, lo que importa está en tu cabeza, lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Voz de las Empresas Voz de las Empresas Secundarias Técnicas por la superación de México, México, México. ¡Gracias!